Bienvenido a cargo de un vicealcalde de la municipalidad de Pachón. Por favor, estamos a cargo de usted para que le pueda dar la palabra. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Damos la más probable bienvenida a los tres alcaldes o representantes de los diferentes municipios que se encuentran acá en esta mañana. De igual manera, la bienvenida al señor director subregional de INAH, al director regional de INAH, al delegado de incentivos forestales de INAH, a la delegada social y a todo el personal que nos acompaña esta mañana de INAH, a los beneficiarios del programa de incentivos forestales. Sean todos y cada uno de ustedes, muy bienvenidos. Es para la municipalidad de Pachón un honor albergarnos en este día para la realización de este acto tan importante. Para nuestro municipio, nuestras comunidades, en la región de Cierro, la familia y la sociedad, nos unimos a la visión del Instituto Nacional de Bosques para fortalecer este modelo de administración pública con acciones de gestión y concientización para el desarrollo sostenible del sector forestal. De igual manera, a través de la oficina de gestión municipal, promovemos la asistencia y asesoría para nuestros ciudadanos, por la cual es la razón de estar metidos en esta compañía. Nuevamente, el organismo del alcalde municipal, señor rey estatal, representante del querido pueblo, o cuantos son de los recuerdos. Les queremos dar nada más guardián la invitación de cada uno de ustedes. Ojalá se pueda seguir bien en esta actividad. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido con los programas. Tenemos la información del icono nacional. Por favor, y les pido que todos pongan en pie y vamos a la información.